Queridos hermanos y hermanas en Cristo, las lecturas de hoy nos invitan a una profunda reflexión sobre la providencia de Dios y el verdadero sustento que Él nos ofrece. Al recorrer estos pasajes, abramos nuestros corazones a las lecciones que nos imparten y busquemos profundizar nuestra confianza en el cuidado inquebrantable de Dios. En la primera lectura del libro del Éxodo, escuchamos la historia de los israelitas murmurando en el desierto. Están hambrientos y temerosos, cuestionando si Dios proveerá para sus necesidades. En respuesta, Dios envía maná del cielo, un pan milagroso que lo sostiene durante su viaje. Esta provisión divina es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y su deseo de cuidar a su pueblo, incluso en las circunstancias más desafiantes. La historia del maná nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos encontramos murmurando o dudando de la provisión de Dios cuando enfrentamos dificultades? La experiencia de los israelitas nos enseña que Dios siempre está consciente de nuestras necesidades y está listo para proveer para nosotros de maneras que quizás no esperemos. Nos llama a confiar en su providencia y a reconocer las muchas formas en que Él nos sostiene cada día. El Salmo responsorial de hoy, el Salmo 78, relata las maravillas que Dios realizó por su pueblo, incluyendo el don del maná. El salmista alaba a Dios por sus poderosos hechos y su amor constante. Este Salmo nos anima a recordar y dar gracias por las incontables bendiciones que recibimos de Dios. Nos recuerda que la gratitud es un aspecto vital de nuestra fe, ayudándonos a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. En la lectura del Evangelio de Juan, Jesús se revela a sí mismo como el verdadero pan de vida. Le dice a la multitud que el maná que sus antepasados comieron en el desierto era un signo que apuntaba a una realidad mayor, el pan vivo que desciende del cielo y da vida al mundo. Jesús declara, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esta profunda enseñanza nos desafía a mirar más allá de nuestras necesidades físicas y a buscar el sustento espiritual que sólo Jesús puede proporcionar. Mientras que el maná sostuvo a los israelitas por un tiempo, el pan de vida que Jesús ofrece nos sostiene por la eternidad. Es a través de nuestra relación con Él, nutrida por la Eucaristía, que encontramos la verdadera plenitud y la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Al reflexionar sobre estas lecturas, estamos llamados a profundizar nuestra confianza en la providencia de Dios y a buscar el verdadero pan de vida. En nuestras vidas diarias, podemos encontrar situaciones que ponen a prueba nuestra fe y nos hacen cuestionar si Dios está realmente con nosotros. En esos momentos, recordemos el maná en el desierto y la promesa de Jesús de ser nuestro sustento. Volvámonos a Él en oración, busquemos su presencia en la Eucaristía y confiemos en que Él proveerá para todas nuestras necesidades. Hoy, al reunirnos alrededor del altar para celebrar la Eucaristía, abramos nuestros corazones para recibir el pan de vida. Y damos la gracia de confiar en la providencia de Dios y de reconocer su presencia en nuestras vidas. Y comprometámonos a vivir en gratitud, siempre conscientes de las muchas formas en que Dios nos sostiene y nos bendice. Que el ejemplo de los israelitas y las enseñanzas de Jesús nos inspiren a profundizar nuestra fe y confianza en el cuidado inquebrantable de Dios. Y que siempre busquemos el verdadero pan de vida, encontrando en Él el sustento y la fuerza que necesitamos para nuestro viaje. Amén.